En este mes estamos hablando sobre temas de la familia y este mensaje que voy a comunicar en este día Es no solamente para matrimonios porque los principios que voy a compartir en esta mañana Funcionan para madres solteras, para padres solteros, para impartírselo a los hijos Así que no piensen que esto es un mensaje que es solamente para los matrimonios Porque los principios de Dios son para todo el mundo, estamos acá Y yo le decía a los hermanos que el matrimonio es más allá de un contrato Es la idea de Dios, es algo que Dios hizo, es la idea de Dios Él lo estableció desde el principio en la palabra del Señor Y una de las cosas que a mí siempre me llama la atención de la Sagrada Escritura Se encuentra en Génesis capítulo 2 verso 25 donde dice lo siguiente Que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaba Y eso para mí de la forma que yo lo veo es una, es un cuadro Una foto de transparencia, de comunicación, de lo que ves es lo que hay Me estoy explicando y quiero hablar un poquito en esta mañana sobre el tema De la comunicación en la familia, cómo mejorar la comunicación con su cónyuge Cómo mejorar la comunicación con sus hijos, cómo mejorar la comunicación con amigos en general Pero quiero leer una porción de las escrituras que nos habla del matrimonio Que nos habla del propósito por el cual Dios estableció el matrimonio Y yo quiero que me acompañen al libro de Efesios capítulo 5 verso 20 Y voy a leer hasta el capítulo 6 verso 3 va a ser una porción larga Porque es un fundamento que quiero que escuchen y que quieran que vean Lo que es la intención del Señor a través de los labios o el escrito del apóstol Pablo Para el hombre, la mujer y la familia cuando lo tengan digan amén Efesios capítulo 5 verso 20 dice la palabra del Señor Dice y den gracias por todo y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo me llama mucho la atención estoy leyendo de la nueva traducción viviente No es la Reina Valera o la nueva versión internacional es la nueva traducción viviente Dice y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Es más primero den gracias por todo de gracias por esa esposa de gracias por ese esposo De gracias por esos hijos de gracias por la suegra de gracias por el suegro De gracias por todo estamos acá por esa casa por todo lo que tienen Es más, es más el verso 21 dice es más sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Para las esposas eso significa yo sé que a usted no le gusta esta parte pero escuche bien No lo dice Alfonso lo dice la palabra del Señor Sométase cada una a su marido como al Señor porque el marido es la cabeza de su esposa Como Cristo es cabeza de la iglesia Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia Así que así como la iglesia se somete a Cristo de igual manera la esposa debe someterse en todo A su marido por los maridos para los maridos para los hombres escúchame macho que me ves Para los maridos para los maridos para quien para los maridos ya me desperté en este culto Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa Y el apóstol Pablo recalca y martilla y le da y que sigue y que sigue Porque a veces cuántos saben esposas que al esposo le tiene que decir y le tiene que decir Y le tiene que es como cuando tú le manda a buscar algo y él no lo encuentra Eso es algo de las mujeres las mujeres encuentran todo pero pídele a tu esposo que vaya a la cena Vaya al clóset vaya a ver a una gaveta mire está en la gaveta pero yo fui ahí no está Y ella va y abre la gaveta y hace así y la saca a cuánto les pasa o solamente a mí Eso es algo pero a la esposa y ella y las mujeres siguen ahí 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 así está el apóstol Pablo Dice así lo siguiente para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ningún otro defecto Será en cambio santa intachable lo que habla el Señor de la iglesia que es la novia de Cristo De la misma manera el marido vuelve otra vez el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo Pues un hombre que ama su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo a veces pienso Que hay muchos hombres que no se aman porque se nota de la forma que tratan a sus mujeres a sus esposas Pero déjame no ir por ahí nadie odia su propio cuerpo sino que alimenta lo alimenta y lo cuida Tal como Cristo lo hace por la iglesia y nosotros somos miembro de su cuerpo Como dicen las escrituras el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa Y los dos se convierten en una sola carne Eso es un gran misterio pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno Por eso les repito, les repito dice el apóstol Pablo Cada hombre y sigue con lo de los hombres Cada hombre debe amar a su esposa Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo Y la esposa debe respetar a su marido Capítulo 6 verso 1 hijos porque no nos escapamos Porque todos nosotros aquí también somos hijos A lo mejor no somos esposos, no somos esposas Pero todos somos hijos y dice hijos obedezcan a sus padres Porque ustedes pertenecen al Señor Pues esto es lo correcto honra a tu padre y a tu madre Es el primer mandamiento que contiene una promesa Si honras a tu padre y a tu madre te irá bien ¿Cuántos quieren que te vaya bien? Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra Padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan Más bien críenlos con la disciplina e instrucción Que proviene del Señor Padre te doy gracias por esta mañana Gracias por esta palabra Señor que nos enseña A través de los escritos del apóstol Pablo En el libro de Efesios Señor Padre la familia es idea tuya Señor Padre tú nos has colocado acá Señor para agradarte a ti Tú eres Dios pero eres un padre En la casa tuya hay un lugar para todo el mundo Señor Y por eso estamos aquí en este día Señor Porque queremos adorarte, queremos alabarte como Dios Pero también Señor sentimos el abrazo de que tú nos recibe Como hijos porque tú eres un buen padre Señor Padre nosotros que hemos tenido ausencia de padre O padres difíciles Señor Padre Reconocemos que tú eres un padre perfecto y que nos ha traído en esta mañana Porque no nos quiere castigar ni tampoco nos quiere meter miedo Sino que tú nos ama y desea lo mejor para nosotros Señor Padre gracias por tu presencia en este lugar Instruyanos en este día en el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén Normalmente doy algún chiste o algo así Pero quiero ir directamente al material A lo mejor se me zafa alguna cosa de aquí a allá Pero no sé vamos a ver Pero quiero hablar sobre el matrimonio rápidamente El matrimonio, la familia, los hijos Porque el matrimonio es la relación más íntima Que dos seres humanos pueden experimentar Solo superada por una relación con Dios No hay nada más grande que la relación que nosotros tenemos con Dios Muchas veces nosotros le fallamos a Dios Muchas veces nos alejamos de Dios Tomamos decisiones que traen consecuencias con esas decisiones Pero sabe que el padre como dije en mi oración El padre siempre está ahí con los brazos abiertos Para recibir a sus hijos, para abrazarlos Para volver a restaurarlos Porque ese es el corazón de un buen padre Y el padre nuestro que está en los cielos Pero sabe que la relación matrimonial La relación de estos dos mundos El matrimonio puede sacar lo mejor O puede sacar lo peor de dos personas ¿Cuántos dicen Amén? Matrimonio puede sacar lo mejor de ti Pero también yo he conocido situaciones Donde saca lo peor de las personas Y a veces se me hace difícil Cuando yo veo matrimonios envueltos en una separación Como una pareja que en un momento se amaba tanto Ahora se odian tanto Porque muchas veces estas personas El matrimonio les saca lo peor Pero sabe que yo siempre digo Que es por una falta de una buena comunicación Porque ya que estos dos individuos Que son separados luchan por vivir como un mundo O como una sola carne Y cuando estos dos mundos empiezan a unirse Hay un tiempo de adaptación Hay un tiempo de llegar a conocerse Hay un tiempo que a veces es fácil A veces es difícil Perdón a veces es difícil Pero estos dos mundos se están uniendo Y toma tiempo, toma paciencia Pero vuelvo a recalcar Si usamos el principio de Génesis 2, 25 Donde no se esconde nada Donde hay transparencia Donde hay buena comunicación Hablando todo se puede resolver ¿Alguien puede decir Amén? Porque estamos viviendo en un tiempo Donde el yo es tan prevalente Estamos viviendo en una sociedad Donde las personas solamente piensan en ellos Solamente piensan en su felicidad En su satisfacción En lo que ellos quieren La forma que ellos quieren hacer las cosas Ellos quieren ser felices Ellos quieren ser satisfechos Y la raíz de la mayoría de los problemas matrimoniales Está en el yo, en el egoísmo En el selfishness En el self-centeredness Lo puedo decir de esa manera en inglés O el egoísmo en lo que es el español Cuando uno o ambos miembros de la pareja Eligen vivir como si sus necesidades Merecen la máxima consideración En otras palabras que él o ella Se creen que son la última Coca-Cola Que she's a diva Y él es Mr. GQ Y esto y el otro que merecen todo Ahí va a haber problemas Estamos acá Ahí van a haber problemas Se produce conflicto Y yo sé que eso no pasa aquí entre nosotros Eso sucede por allá afuera Eso sucede por allá en otro mundo Eso no sucede en la casa del pastor Bueno, sabes que sí, hay problemas Porque no hay ningún matrimonio perfecto Yo siempre digo que podemos tener matrimonios saludables Pero no hay un matrimonio perfecto Y lo que quiero hablar en este día Porque hay tanta gente que dan este tipo de ejemplo De self-centeredness o de egoísmo Que le pasan eso a los hijos Y el ejemplo se pasa a ellos Y lo que resulta es una familia en pleitos Una familia que se pelea Una familia disfuncional Y a veces cuando llegan estos padres A un consejero Cuando llegan a un pastor O cuando llegan ahí Y se preguntan Pero yo no entiendo Por qué nuestros hijos se comparten O se comportan de esa manera Hello, mire en el espejo Mire el ejemplo que ellos han recibido Estamos acá Yo sé que no hay muchos amenes Mírenme acá No mire al esposo No mire al esposo Mírame aquí Yo no quiero causar problemas en esta mañana Pero si te quiero hablar unas verdades Cuatro ejemplos Y con esto cierro y vamos a almorzar ¿Te parece? Cuatro consejos para mejorar la comunicación En el matrimonio En la familia Con los hijos Con relaciones interpersonales Siempre esté pendiente de tu tono de voz Esté pendiente de tu tono de voz ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan Proverbios capítulo 15 Del 1 al 2 dice Que la respuesta amable Calma el enojo Calma la ira Dice la Reina Valera Calma el enojo Pero la agresiva Le echa leña al fuego Yo no sé Pero hay gente que le gustan los pleitos Hay gente que le gustan los problemas Hay gente que le gusta Ver a otras personas Le gusta como que tocar los botones Eso no es de Dios Pero escuche porque Es fácil señalar el dedo Pero hay tres más que vienen para acá Hay momentos Donde a veces hacemos cosas Decimos cosas Y no sabemos que estamos ofendiendo O molestando Y solo hay que señalar Escuche bien Porque esto a mí me ha sucedido Un montón de veces Y a veces mi esposa viene Y me dice Tú tienes que levantar la voz Para eso Y me mira Me hace el look Y cuando yo hace el look Me quiero esconder debajo de la cama Pero escuche bien Porque hay formas De decir las cosas Y solo hay que señalar Que más allá De lo que estamos diciendo Cuando nuestras actitudes Se expresan en el tono De nuestras voces No es lo que dices Es la forma El tono Que usas Cuando estás comunicando algo Y nuestro tono Permite que nuestros cónyuges Nuestros hijos Nuestros amigos Las personas que trabajan Para nosotros Lo reciban De una manera O positiva O lo reciba De una manera negativa ¿Cuántos de ustedes Alguien ha venido Y le ha dicho algo Y uno dice ¿Pero qué le pasa a este? She thinks she is She thinks he is I slapped that person Pero no es lo que dijo La persona Es la forma En que la cosa Porque uno le puede decir Por favor pase por acá O uno puede decir Pase por acá ¿Qué le pasa a esta persona? Y pastor Porque tuvo que gritar Por el efecto Escuche bien Porque puede decir Exactamente las mismas palabras En un tono positivo O negativo Y eso cambia por completo Lo que escucha Su cónyuge Sus hijos Sus amigos Sus empleados Los compañeros Estamos acá Por eso el primer elemento Esencial para una comunicación Exitosa En todas las relaciones Es mantener un tono De voz positivo Y déjame agregarle Amoroso Amoroso Porque si la persona Sabe O si la persona Sabe que tú Te preocupas Por esa persona Que amas a esa persona Y desea lo mejor Te va a escuchar ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con eso? Cuide el tono En tu comunicación Número dos Una de las cosas Más importantes En la comunicación En el matrimonio En la familia En pasar tiempo Con los hijos Es tiempo Es pasar tiempo Y hay un tema Allá afuera Que dicen Que el tiempo De calidad Es importante Si yo estoy de acuerdo O sea mire Yo he tenido hombres Que me han dicho Mire pastor Es que yo pasé Tiempo de calidad Con mi hijo Y yo le digo Si que lindo Pasaste tiempo De calidad Con tu hijo Que lindo Que bonito Pero si lo hace Una vez al año Y déjame pisarle Los pies A los esposos A los padres Si tú le prometes Algo a tu hijo Cúmplalo Si le dice Te voy a comprar Un mantecado Un helado Cúmpreselo Si le dice Que va a llegar Ese fin de semana Para ir a ver Una película Cumpla su palabra Porque muchos De los problemas Con nosotros Hoy en día Es que tuvimos Padres que nos Prometieron cosas Y nunca nos lo dieron Nunca cumplieron Nunca llegaron Teníamos unas expectativas Que los padres Nunca suplieron Y cuando venimos Y nos hablan De un padre Que está en los cielos Se nos hace difícil Creerle a Dios Creer las promesas De Dios Creer tener una buena Relación Con nuestro padre Celestial Porque el ejemplo Que teníamos De un padre Aquí en la tierra Era pésimo Tenemos que mejorar Eso Que eso no es Solo tiempo De calidad Es pasar Tiempo Y cantidad Con ellos No estoy diciendo Que tienen que pasar 24 horas Siete días A la semana Pero ese muchacho Va a agradecer Cuando sea grande Que todos los días Veía papi Papi estaba En los partidos De baloncesto De pelota De lo que fuera Que la niña Siempre veía Papi Cuando ella tenía Algo de violín O de voleibol O de gimnasia O de lo que fuera Ellos siempre van A tener un recuerdo De que papi Siempre estuvo presente Que mami siempre Estuvo presente Porque eso Se va a trasladar A que Yo sé que mi Dios Siempre está presente Yo sé que mi padre Siempre está presente Yo sé que si Dios Me lo dijo Él lo va a cumplir Porque lo vi En la vida de mi padre Pero tampoco No lo podemos usar Como un ejemplo O como una excusa De que yo no tuve Un padre Que yo no creo Mire si Dios lo dijo Yo quiero que entienda Que si Dios lo dijo Él lo va a cumplir Si él dijo Que él es un padre Perfecto Sabe que él Es un padre Perfecto Él es todo Lo que nosotros Necesitamos Y como nosotros Yo les motivo A pasar tiempo Con su padre Celestial A través de la palabra A través de la lectura A través de la oración Como padres También tenemos Que hacer lo mismo Como esposo También tenemos Que hacer lo mismo Con nuestras esposas Con nuestros esposos Con nuestros hijos Estamos acá Primera de Juan 3 18 Dice lo siguiente Queridos hijos Todos somos hijos No amemos de palabra Ni de labios Para afuera Sino con hechos Estamos acá Con hechos Con actos Con cosas que uno hace Por eso es bien importante Y déjame tocar un poco En el matrimonio Porque nos enamoramos Empezamos a comunicarnos Y a través Después de un tiempo Llegamos a Con penetrarnos A través del compromiso A través de De casarnos Pero entra la vida Entra la rutina Entra los hábitos De estar juntos Y eso lleva tiempo Pero cuando nos casamos Y los hijos llegan Y empiezan a crecer Las demandas laborales El tiempo empieza a escasear Y uno tiene que luchar Uno tiene que pelear Para crear intencionalmente Un tiempo Para poder comunicarse Con su cónyuge Y sacar tiempo Para comunicarse Con su hijo Con su hija Y déjame agregarle aquí También a los abuelos Pasar tiempo Con sus nietos Estamos acá Bien importante Porque a menudo No hablamos tanto Como deberíamos No nos comunicamos Lo suficiente Y cuando eso sucede Escuche bien No solo se descuida Una de las necesidades Más grandes O más importantes De la esposa Porque para toda mujer La comunicación Es importante Esposo Cuando llegas a la casa Y ella te pregunta Cómo te fue hoy Y tú le dices Me fue bien Ella no quiere Escuchar eso Ella quiere escuchar Bueno después que me levanté Me bañé Me bañé Me cepillé Me desayunamos juntos Me metí en el carro Prendí la radio Tocaron esta canción Esta canción Y esta otra canción Llegué al trabajo Hablé con fulano Hablé con sultano Ok Porque las mujeres Hablan un promedio Unas 35 mil palabras Al día Y los hombres Como de 10 a 15 Ahora Hay unos hombres Que hablan Como un tubo De siete llaves Conozco unos cuantos Pero escuche Cuando el hombre Se mete en su jaula Cuando el hombre Se mete en su cueva Por su naturaleza Eso va a impedir Eso va a robarle algo A la mujer A la esposa Por eso comunicación Si no Si no empezamos A comunicarnos bien Nos vamos a alejar Nos vamos a sentir Distantes Y la buena voluntad De la relación Se empieza A desvanecer Nos pasa a todos Por eso uno Tiene que ser intencional Uno no puede casarse Y tocar el botón De piloto automático Y esperar tener éxito En el matrimonio Porque el hecho De que tiene 50 60 años de casado No significa Que eso es un matrimonio De éxito Matrimonio de éxito Es que se comunican Que se aman Que hacen cosas juntos Mira Yo nunca me voy a olvidar Porque vimos una pareja La semana pasada Y se sentaron en unas sillas Y estaban en un campo Bien grande Y yo le dije a Priscila Mira Tú y yo Cuando tengamos 80 años Ahí nos venimos Para acá Al campo Y miramos ese paisaje Y ella me trajo A la memoria ¿Tú te acuerdas Aquella pareja Que conociste Que dijimos la misma cosa Porque yo me acuerdo Que conocí una parejita De unos adultos mayores De clásicos de oro Y yo le digo Ay mire que lindo La vida de ustedes Y esto y lo otro Y me dice la señora Ah pero nosotros Nos casamos El año pasado Estoy aquí pensando Que llevan toda la vida Juntos Se acaban de casar Pero era interesante Porque estaban en un crucero Y estaban pasando tiempo Juntos y disfrutando La vida Porque uno tiene Que disfrutar La relación Conyugal Matrimonial Familiar Estamos acá Por eso cuando uno Deja la comunicación No podemos permitir Que la comunicación Cese Uno tiene que ser Intencional Porque la comunicación Es fundamental Escuche bien La comunicación Es fundamental En toda relación En todo matrimonio En toda familia Y se debe priorizarse Por encima de los hijos El trabajo Los pasatiempos O cualquier otra cosa Yo le decía Esta mañana A un grupo Decía Sabe que Mire si estás recién casado Tiene que olvidarse De lo que hacías Cuando eras soltero Ahora estás casado A los viernes de la noche A lo mejor Iba a jugar baloncesto O iba a jugar pelota O iba a jugar soque Lo que fuera Pero ya eres casado Ya tienes que pasar tiempo Con tu esposa Y esposa también Tiene que pensar Ahora no puede ir A los ladies night Y a sacudir el esqueleto Con las amigas Tiene que pasar tiempo Con su cónyuge Con su esposo Ya no eres soltera Ya no eres soltero Ahora no le perteneces Ahora tú le perteneces A su esposo Y su esposa Le pertenece Ah pero a mí no me gusta eso I'm sorry That's the way it is You are your wives You are your husbands Por eso Una buena comunicación Es importante Debemos establecer Un tiempo Deben establecer Un tiempo Para comunicarse Pastora y Priscila Yo llevamos Más de 30 años De casados Perdón Más de 30 años De novios Estamos de novios Todavía El año que viene Cumplimos 30 Y nos vamos a desaparecer Para algún lado Pero me acuerdo Que esos primeros años Eran difíciles No eran fáciles Y especialmente Cuando llegaron los hijos Pero establecimos Una rutina Nos dijimos ¿Sabe que algo Que hemos aprendido Es que tenemos que hablar Tenemos que comunicarnos Porque nosotros Tuvimos una relación De larga distancia Cuando éramos novios Y aprendimos A no estar apretándonos O abrazándonos O besándonos Aprendimos Que teníamos que comunicarnos Y cuando estábamos juntos Éramos cuando nos apretábamos Y nos besábamos Y todo eso Pero aprendimos La importancia De lo que era La comunicación Y una de las cosas Que dijimos Era que nosotros Cuando vengan los niños Teníamos que establecer Un hábito Una rutina Para ellos Porque rutinas Para los hijos Es importante Porque ellos van a sentir Seguridad Confianza Y la rutina De nosotros Empezaba a las 7 de la noche Con el bañito Empezaba a ponerle Las pijamas Léerles un libro Léerles la Biblia Orar Arroparlos Pagar la luz Cerrar la puerta Y se dormía Y de las 8 A las 10 de la noche 11 de la noche Que nos acostábamos Era Nuestro tiempo Y ahí llorábamos Ahí llorábamos Ahí nos reíamos Ahí veíamos película Hablábamos De lo que queríamos hacer Con nuestros hijos En el futuro Y eso se convirtió En un tiempo Bien importante Para nosotros No le estoy diciendo Que ustedes tienen Que hacer lo mismo Pero eso nos funcionó A nosotros Pero tiene que buscar Lo que te funciona Para que intencionalmente Puedas comunicarte Con tu esposa Con tu esposo Con tus hijos Cuando mis hijas Crecieron O pasábamos tiempo Con ellos Yo llegué a un momento Donde yo empecé A sacar a mis hijas En citas En dates Daddy daughter dates Y eso era para que Ellas vieran Que yo era el que pagaba El almuerzo La cena Que yo era el que Abría las puertas Que yo las llevaba A restaurantes Caros Yo les decía Mire cuando ustedes Estén más grandes Los muchachos Te van a invitar A salir Yo quiero que Él te abra la puerta Como yo te abrí la puerta Y cuando te va a invitar A comer Que él pague Como yo pagué Ok Y que te lleve A un lugar caro Porque eso te va a mostrar Que tiene un poquito De dinero Y como se debe Tratar Como un hombre Debe tratar A una muchacha Esa es la responsabilidad De los padres Y yo le comunicaba Esto Tantos años De invertir En sus muchachos Que ven a cualquier Pelado por ahí Y a mi hijo A mi hijo Yo le enseñaba Lo mismo Y él salía Con mi esposa Y ahí le decía Mire a las mujeres Se les trata así A las mujeres Se les trata así A las mujeres así Porque estamos Criando los hijos Y las hijas de Dios Estamos acá Comunicación Porque cuando uno Comunica Eso empieza a crear Una confianza Porque todo Todo tiempo Perdón Todo tiempo ¿Vemos que estoy Diciendo eso? Espera Cuando hay comunicación Crea una confianza Y la confianza Toma tiempo En construir Toma tiempo En construir Pero se derrumba En segundos Se derrumba Con un texto Con un correo Electrónico Con hablar Con alguien Que no es Tu esposa Que no es Tu esposo Estamos acá ¿Cómo está El nivel De confianza? Escuche este Proverbio Que muchas personas Dicen No pero Bastor Eso es para Las mujeres Eso no es Para mí Pero yo creo Que la palabra Aplica para El hombre Y también Para la mujer Proverbios 31 10 Dice Mujer ejemplar Donde se hallará Es más valiosa Que las piedras Preciosas Su esposo Confía Plenamente En ella Y no necesita De ganancias Malavidas Ella es la fuente De bien No de mal Todos los días De su vida Y yo no estoy aquí Tratando de De volver a reescribir La Biblia O añadir a la Biblia Pero Y qué tal si Podemos decirlo De esta manera Hombre ejemplar Donde se hallará Es más valioso Que las piedras Preciosas Su esposa Confía Plenamente En él Y no necesita De ganancias Malavidas Él es La fuente De bien No de mal Todos los días De su vida La confianza Es importantísimo Y la comunicación No ocurre En el matrimonio Hasta que No podemos hacerlo A nivel de corazón Porque ahí se va Empezar a construir Confianza La comunicación No es sólo Compartir hechos Es relacionarse Y cuidarse Unos a otros Y para que eso suceda Debemos desarrollar La confianza Con confianza Necesaria A través De una buena Comunicación La confianza Se gana Y también La desconfianza Escucharon lo que Acabo de decir Que la confianza Siempre se gana Se construye Pero también La desconfianza Usted se gana La confianza Siendo un lugar Seguro Para que su Cónyuge Para que sus Hijos Para que sus Amigos Se abran Y compartan Su corazón Porque la Confianza O se pierde La confianza Al no estar Disponible O al juzgar Y criticar Cuando uno abre El corazón Con ese Cónyuge Cuando uno abre Ese corazón Con ese esposo O esa esposa O uno abre Ese corazón A una madre O a un padre Y desprecian La situación Que estás pasando O critican O te juzgan Por lo que estás Soñando O lo que le gustaría Lograr Abriste tu corazón Y te lo marcaron No vas a volver A comunicarte A ese nivel Con esa persona Estamos acá Porque recibiste Juicio Y crítica Pero Te ganas La confianza Siendo sensible Y cariñoso Pierdes la confianza Al distraerte Y ser indiferente Por eso Como decía Pastor Roberto Tantas veces Guarde el dichoso Teléfono Apáguelo Si están cenando Juntos Métaselo En la cartera O debajo Del fundillo Para que no lo Tenga que ver Sí Porque La gente Tú sabes Ay no No estamos Y ponen el teléfono Ahí Y están hablando Pero entra un text Ay pero son tan Ay mire Tú eres más importante Ay por favor Dele a la atención Que cuando las personas Se distraen O eres indiferente Vas a perder la confianza Te gana la confianza Asumiendo la responsabilidad De tus errores Y pidiendo perdón Aquí se ha dicho Muchas veces Es más importante Salvar una relación Que tener la razón Un buen fundamento Y todos debemos De vivir Con ese principio En la vida Es porque Puedo tener la razón Pero si gano La pelea Con mi esposa Si gano El argumento Estoy dañando Una relación Comunicación Digan conmigo Comunicación Crea confianza Pierde la confianza Al culpar a los demás Y al ser demasiado Orgulloso Para admitir Tus faltas Se gana la confianza Con coherencia Y fidelidad Al satisfacer Las necesidades De tu cónyuge Yo lo dije Hace un par de semanas Atrás Yo no encontré Mi media naranja Ella a mí No me completa Yo era completo En Cristo Y Cristo Es el que me alegra Cristo es el que Me satisface Cristo es el que Me suple Cristo es el todo Para mí Si yo necesito A que ella Me haga feliz Si yo necesito Que ella Me supla algo Si yo necesito Que ella El día que ella No me supla El día que no Me satisfaga El día que no Me haga reír Voy a cuestionar Si esto es de Dios O no Porque tenemos Que estar completos En Cristo Y dar un 100% Porque cuando Uno da un 100 Uno va a recibir un 100 Porque todo lo que Sembramos Eso vamos a cosechar Y si estás teniendo Problemas con tus hijos Si estás teniendo Problemas con su cónyuge Si estás teniendo Problemas con sus amigos Que semilla Estás sembrando Porque eso Es lo que estás cosechando Por eso amados Uno puede perder La confianza Culpar a los demás Al ser demasiado Orgulloso Pero se gana La confianza Con coherencia Y fidelidad Al satisfacer Las necesidades De su cónyuge Y la fidelidad Al matrimonio En todos los niveles Porque escuche bien Porque hay una gran diferencia Entre hablar Todos se comunican Recomunicaste a los nenes Si lo dejaste allí Vamos al supermercado Si eso es hablar Pero hablar es algo Que hacemos con la lengua Comunicarnos Es algo que hacemos Con el corazón Y para eso Uno se tiene que sentar Para eso Uno tiene que ser intencional Para eso Uno tiene que ser humilde Para eso Escuche bien Tiene que no tener El miedo De hablar la verdad De hecho Número cuatro Y cierro con esto Hay que hablar la verdad En amor Efesios 4 15 dice Hablaremos la verdad Con amor Y así creceremos En todo sentido Hasta parecernos Más y más A Cristo Quien es la cabeza De su cuerpo Que es la iglesia Yo he aconsejado A muchas parejas Y una cosa Que los matrimonios Disfuncionales Tienen en común Lo he visto Lo vi el otro día Lo vi la semana pasada Que no pueden decir La verdad Sin que alguien Se vuelva loco No pueden decir No le pueden decir La verdad A alguien Sin que la persona Reaccione Levante la voz Diga esto Diga lo otro Hay que ir crazy Hay que crear una atmósfera Donde uno puede decir Sabe que Estás haciendo algo Que a mí no me gusta Porque muchos de nosotros Hacemos cosas Que no nos damos cuenta De lo que estamos haciendo Y a lo mejor Estamos lastimando Estamos afectando Estamos dañando A las personas Que nosotros más amamos Pero cuando ellos Nos señalan Cuando ellos Nos dicen algo Explotamos Pero si hay un ambiente De amor Y entiendes Que la persona Se lo está diciendo Con amor Y que desea Que tú cambies Recibalo en amor Y cambie Vamos acá Yo llevo 29 años De casado Y Priscila todavía Me dice Mire cuando va A recoger aquello Estoy mejorando Porque ella me dice Yo no soy tu madre Y yo no voy a recoger eso Eso es tu responsabilidad Y pasa un día Dos días Tres días Y yo la miro Voy a ir a recogerlo Pero no estoy Donde estaba Hace 29 años atrás Porque ella me lo ha señalado Y ya Oh I've gotten better right Ella hace así No está donde ella quiere Pero hemos progresado Estamos acá Porque me lo ha dicho Y no me siento ofendido Cuando ella me dice La verdad de las cosas Y yo le digo Lo mismo a ella Porque hay comunicación Así que amados Escuche bien La atmósfera De un buen matrimonio Es la de servir Y agradar A los demás A pensar en Los otros En vez de uno Nada más Hay que sacar El egoísmo Y si estoy haciendo Algo que no agrada A mi esposa A mi esposo A mis hijos Mis padres Quiero saberlo Y escuche bien Si estás aguantando Y aguantando Y aguantando Tienes que crear Una atmósfera Porque un día Vas a explotar Y no va a ser Bonita la cosa Porque hay esposas Que han tragado Y han tragado Y han tragado Y van a dar a luz Hay esposos Que han aguantado Han aguantado Hay hijos Que han aguantado Y han aguantado Y van de la casa Porque no saben Que vas a hacer Empiezan a cortarse Porque hay tanto dolor Empiezan a meterse En la droga En el alcohol Que ya no aguantan más Amado Crea un ambiente De confianza En tu casa Que hay personas Que dicen Ah pero yo digo La verdad Se acuerda Como yo dije Al principio No es decir La verdad Es el tono Con que se dicen Las cosas Se puede poner De pie Es el tono Con que se dicen Las cosas Es el tiempo Que ha sacado Para enseñar Para comunicar Para pasar tiempo Con esa familia Para que ellos Puedan recibir Y saber que hay Un ambiente Donde Donde me están diciendo Si Algo que Que yo estoy haciendo Pero lo hacen Porque me aman Porque han pasado Tiempo conmigo Y tengo Número La confianza De que lo que ellos Me están diciendo Me están cubriendo Me están ayudando Porque confío En mi amigo Confío en mi amiga Confío en mis padres Confío en ellos Porque cuando les abrí El corazón No me lo lastimaron Sino que fueron humildes Lo recibieron Me dieron un consejo sabio Me ayudaron No me señalaron Y no me criticaron Aunque me dijeron La número cuatro La verdad Me lo dijeron con amor Porque la verdad Que tú aplicas Es la verdad Que va a transformar Tu vida Y no hay nada Mejor que la verdad De Dios No hay nada Como la verdad De Dios Aquí hay personas En esta mañana Que necesitaban Escuchar esto Yo quiero que vuelvan A leer Efesios 5, 20 En adelante Efesios 6 Los primeros 3 Ese es el fundamento De lo que he estado Hablando en esta mañana Porque amado La comunicación exitosa No ocurre por accidente No es que Yo quiero tener Una buena familia Ay mire Tengo una linda familia No Hay que trabajarla Hay que comunicarse Hay que hablar Hay que pasar tiempo Hay que edificarla Y no es El éxito En una familia No es que Mire como Surgieron mis hijos No El éxito Empieza Desde los pañales De la forma Que estás trabajando Con los niños Con los Los más grandecitos Con los adolescentes Con los hijos Ya crecidos Y uno puede decir Ay mire Lo lindo que es Eso no es éxito El proceso Ha sido Un proceso Exitoso Yo quiero que sean Esposos exitosos Esposas exitosas Amigos Madres solteras En lo que llega Ese galán Pase tiempo Con los muchachos Cuide su tono De voz Cuide Comúnicate Crea esa confianza Hable la verdad Amor Esto aplica Para todos En el nombre De Jesús A cuantos Al Señor Le ha hablado En esta mañana Reciba la palabra Y aplícala Porque la palabra Que uno aplica Es la palabra Que va a funcionar Gracias por ver el video Gracias por ver el video